Traté de hacer una canción que hablara más de ti Encontré palabras para describirte Traté y busqué en el diccionario, encontré tu vocabulario Busqué en todo el universo y perdí el tiempo Porque ahora he comprendido que es imposible lo que pido Y todo comparado a ti, no tiene sentido Cuánto es más bella tu sonrisa, si la comparas con la brisa Es más profunda tu mirada, el sol saliendo en la mañana Pero aquí sin ti no existiría, sería una palabra perdida Es lo más dulce de la vida, estar contigo día tras día Día tras día Música Porque ahora he comprendido que es lo que pido Es imposible lo que pido Y todo comparado a ti, no tiene sentido Cuánto es más bella tu sonrisa, si la comparas con la brisa Es más profunda tu sonrisa, si la comparas con la brisa Es más bella tu sonrisa, si la comparas con la brisa Es lo más dulce de la vida, estar contigo día tras día Y ya, día tras día Día tras día Día tras día Gracias.